¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video de esta vez de Monster Legend Para el día de hoy estamos en Anmaxilandia y nos espera un gran capítulo Porque tenemos varias actualizaciones, tenemos el nuevo mapa de aventuras Que también voy a subir un capítulo con la cuenta grande tratando de pasarlo Todo muy suculento chicos así que no se lo pierden Tenemos también para el capítulo de hoy, eclosionar a nuestro legendario Porque ya es un legendario, ya está bautizado legendario magia La serpiente, bueno la anaconda ya iríamos a bautizarla Muchísimas gracias a todos los que me dejaron suculentos nombres para esa anaconda Y decir chicos que Nocturne también logré conseguirlo Que obviamente ya muchos sabían que lo iba a conseguir Así que se nos viene también ese gran legendario Espero me dejen un suculento nombre para él Así que miren les voy mostrando Acá lo tenemos a la serpiente que vamos a eclosionar Y Nocturne que también lo tenemos listo chicos Así que un suculento nombre para él Antes que eso también decir que vamos a estar probando estrategias en el PVP Pues terminamos la temporada número 13 creo Si no estoy Marte en... Blah Terminamos temporada número 13 Y vamos a probar nuevas estrategias A ver si logramos llegar a Liga de Oro 1 Bueno chicos que se nos ha dificultado un poco He estado pendiente de los comentarios Mirando a ver cuáles legendarios me dejan para... Bueno aunque muchos comentarios me han dejado equipos completos Y estoy tratando de sacar los mejores legendarios que tenemos hasta el momento Para los equipos y tratar de ir avanzando en las ligas Así que bueno vamos a darle Vamos a recoger por acá rápidamente para la isla Decir chicos que no he podido estar muy activo en la isla No he podido recoger así cada 4 horas y demás Pero igual seguimos con las mismas metas A ver si logramos llevarnos otro legendario Porque la idea era llevarnos 2 legendarios Y los 2... Ah no y 2 épicos no 2 legendarios y el épico A ver si nos llevamos a Singularis Y al épico chicos Por ahora Singularis es nuestra segunda meta Pues ya logramos conseguir a Nocturne Que estaba en el por tiempo limitado Y bueno serían 2 legendarios Y no estaría nada mal chicos Ya de ahí para allá Luego de pasar esos 2 legendarios Y el épico Que bueno también está parte de la meta El resto sería ganancia Y vale recogemos por acá rápidamente Tenemos para eclosionar Este amiguito lo vendemos Y cruzamos A ver a ver Bueno no tenemos cruces chicos Entonces eclosionamos nuestro Ah ojo Que casi se me pasaba También agradecer A todos aquellos que mantienen La serie activa Ahí con un suculento like Chicos Y aprovechar para enviar un saludo A Josmelier Rincón Y a Segundo Año Dos grandes suscriptores Que están muy pendientes del canal Muy pendientes de la serie Y bueno quería aprovechar para enviarles un saludo Así que vale chicos Vamos a eclosionar entonces A nuestra legendario Legendario Magia Que ya tiene por fin nombres chicos Muy suculentos los nombres Y bueno saludito a Piero Joel Ahí tenemos la animación Piero Joel Juárez Quien fue que nos dejó un suculento nombre Para este gran legendario Magia Y a muchos les gustó Muchos lo votaron positivamente chicos Y por eso también lo cogí Así que nos dijo que le pusiéramos Anaconda Misteriosa Que bueno no creo que le vea todo el nombre Así que vamos a ponerle así Anaconda Misteriosa Pero pongámosle acá Una sola A como Anaconda Anaconda Misteriosa chicos Entonces tejemos la A como Anaconda Y pongamos Misteriosa Para que quepa Ah entonces es mujer chicos Es mujer Es Misteriosa Quedó chica chicos Chica chicos Misteriosa Vale Vale Hola Ahí está Vale chicos La dejamos así No tenemos mucha comida Vamos a alimentarlo Solo para reclamar las monedas De la isla A ver A ver hermano Reclamamos por aquí Moneditas de la isla Ok ok No puedo hacer el cruce Tan 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 Me dieron por eclosionar No sé si me dieron por eclosionar Ojalá Vale chicos Reclamamos Vale Decir que para la Anaconda Misteriosa Le voy a colocar Los dos grupales Que tiene de 20% De daño Uno de 20 y uno de 25 El de ceguera y quemadura Y el de posesión Obviamente Y también le voy a dejar Los dos individuales De 55 de daño Uno de veneno Y uno de posesión Así que esos serían Los ataques Que le voy a dejar Chicos Dos grupales Y dos individuales Cualquier cosita Me van diciendo Si ustedes desean Le vamos cambiando Alguno Puesto que también Hay un grupal De posesión Pero tan solo Tiene 50% De efectividad Entonces no sé Chicos No sé si dejarle eso O mejor dejarle el individual Y vale Por este lado Dejamos así Vamos entonces A las guerras Bueno a las guerras A las batallas Y el equipo Que les tenía preparado Chicos A ver A ver Es este El maestro Rochi El gato con botas Y espartano Es un equipo Que siento yo Que va a aguantar Pues tampoco Podríamos decir Que tiene mucha velocidad Ya que el maestro Rochi Que es el de los efectos Solo tiene una runa De nivel 6 Así que vamos a confiar De que con esa velocidad Podemos ganar Puede ser esto Un apocalipsis Chicos O podemos salir Victoriosos Y lograr Acercarnos Es que igual No es que ni acercarnos Casi llegar chicos Casi llegar a la liga De oro 1 Es que estamos muy cerca Y vale Nos vamos por acá Al parecer No tenemos tanta Suerte Tiene más velocidad Le dan al maestro Rochi chicos Le quitan la energía A ver A ver Quemadura A ver hermanos Como arreglamos esto Ojo Ojo Maestro Rochi A 8000 Vale Espartano Vale 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 Espartano También tiene el grupal De noqueo Ok chicos Con esto Frenamos un poquito Podríamos aplicarnos Doble daño Camuflaje Y ahorita Atacamos con Gatito Chicos Ahorita Atacaríamos con Gatito A ver si nos salvamos Sería Pixelado El único Que nos podría Bueno Vale Vale Lo tenemos Gatito Está con doble Daño Chicos A ver si Nos aprovechamos De eso Escudo Por aquí No estaría Nada mal Ok Chicos Y grupal Desangrado Por este lado Bueno hermanos Nos llevamos El primero Dos que quedan Bueno Ni tan heridos Pero ahí vamos Se va el primero A ver hermanos Se llevan Al maestro Rochi Oh Se llevan A gatito Déjenme atacar No me dejaron Atacar al maestro Rochi Chicos Ni una vez Nos damos cuenta De la importancia De la velocidad Vale De buenas Que me lo dejaron Atacar acá Buenas Estos se pueden Parejar hermanos Estos se pueden Parejar Vale Vale Ok Muere el primero El segundo Ya la tenemos Bueno pero De pura suerte Chicos Me lo hubiesen Matado Atacaron mal Por decirlo así De verdad Que eran unos Noob Porque me hubiesen Se hubiesen Llevado al maestro Rochi Ya con eso Se hubieran llevado La batalla Y vale chicos Avanzamos por acá Empezamos bien Miren que cerca Estamos Estamos A ver A ver Matemática pura 77 Chicos 77 copitas Pan Pum Pan A ver A ver Una runa Por acá Entonces Estas dos batallas Y creo que tengo otra Puede ser Si todo Conspira A nuestro favor Como estaremos De suerte A ver Ustedes creen Que si nos vamos Acá De velocidad Avanzamos Avancemos Vamos a avanzar A ver A ver No me vayan a poner Tan fuertes Bueno chicos Tenemos este equipo Creo yo que va a tener Bastante velocidad Porque tiene A A Tetis Y a Timerion Ahí está Timerion Con tres runas A tope Y bueno Vamos a ver No se ve tan fuerte O sea que puede Que lo frenemos Vamos a Reflejar Todo Tetis Ataca Devora Energía Obviamente La típica Cargamos Excelente Chicos Especial Por acá Pero Como tienen Espejito Bueno Aguantamos Aguantamos Porque Como tienen Espejito De reflejar Todo Chicos No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Todavía Tropas armadas Tan 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 Detención temporal Abrontes Ojo no Al maestro Roche Bueno Tenemos a Abrontes Con el especial Chicos Si no No lo frenan Todo va bien Creo que ahí Lo frenaron ya Creo Creo A ver No Ahí estamos Bueno Hermanos Le damos Le damos Le damos A pesar A pesar de que Tengan escudo Me sirve El Mega Noqueo Ok Ok Perfecto Gatito Por aquí Nada Si va Terrestre Gatito No ha podido Chicos Lo tienen A 9000 Maestro Roche No ha podido Espartano Contra Timerion Vamos Vamos Que aguante Que aguante Gatito Vamos Vamos Daño Doble Pa 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 Reflejar Todo A ver Duro como una piedra Esto es escudo Y espejo Si esto es un escudo Aguanto Gatito Chicos Vale 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 A ver Como le hacemos Aquí no podríamos Llevar Nos aplica Espejo Goteo Energía Nos vamos A llevar Este chicos Con goteo De energía Y nos llevamos A Timerion Nos la va a devolver Lo sé Ay No la devolvió Vale Perfecto Pero no lo llevamos Ya salimos De ese Y gatito Tiene camuflaje Así que bueno Perfecto Por este lado Vale Salvamos A gatito A ver A ver Congelado Preciso El maestro Roshi Que iba a atacar Lo tenían Que congelar Chicos Y otro especial De Bronte Bronte No se queda Atrás Apoyándonos A tope Otro especial Por acá Noqueo Para Tetis Ahora si se nos Arreglo Esto chicos Nos llevamos A Tetis Uno solo Bueno Bueno Ya está Consangrado Y noqueado Regeneración Excelente Por este lado El equipo Se repone Bueno Nos está Funcionando Esta estrategia Nos está Funcionando Este equipo Chicos Ahora si me siento Cerca De la liga De oro Por fin Chicos Por fin Vale Vale Lo bajamos A un más Sangrado Le seguimos Dando A ver Hermanos Otro golpe Por acá Perfecto Ya muere Con el sangrado Obviamente Pero igual Brontes Lo va a rematar Porque esta batalla De Brontes Con sus dos Especiales Bueno Ya Ya gatito Ya Brontes Tampoco lo mató Entonces gatito Bueno Hola que tipo Tan fuerte Tan pesado Es que se pone Mucho escudo Segunda batalla Chicos No vamos Nada mal De verdad Que el equipo Me tiene sorprendido Porque No le tenía Mucha fe Y miren Va a ser el que Nos va a llevar Al parecer Vamos a ver Todo va bien Hasta el momento Tenemos Wow Nos faltan 52 copas Chicos Y nos vamos Otros tanques Por acá Esto puede estar Complicado No No sé No sé Mejor esos tanques No chicos Ese tanque Ay 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 A ver Ay No me las pongas Tan difíciles Siento Oh my god Miren Este regalo Que nos encontramos Acá Wow 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 Chicos Que regalazo No lo podemos Desaprovechar Mucho menos En estos momentos Vale Maestro Roshi Se los lleva A los tres Perfecto La batalla Más rápida Y como les digo Creo que tengo Otra batalla Por acá Obviamente Porque nos dan En los objetivos Así que vamos A hacer esta también 24 copas Por acá O sea que estamos A 26 O 28 copas Ya de verdad Que estamos muy cerca Chicos 28 chicos 28 copitas Vamos a los objetivos Vamos a los logros Reclamamos acá Tenemos la batalla Vamos a darle Oye De verdad Muy cerca Wow Esta no la podemos Perder Ni de locos Ni de locos Chicos Podemos perder Esta Vamos Max Está Varuna Y Tetis Oh maestro Roshi Uy yo creo que Por acá chicos 26 copas De las 28 De las 28 que nos faltan De verdad Que estamos muy cerca Ojo La general Tetis Tiene 3 runas De velocidad Y el resto Están de atacantes De hora Energía Bueno Bueno Esta forma De empezar Ya sabemos Ya sabemos que Es super clave Que nos quitan La energía Y con eso Nos Nos trituran Chicos Congelado Gatito Ojo Miren eso Gatito no le aplicaron Congelado Y sin energía Y le salió El especial Bueno Bueno Que esto nos llena De motivación La noche Del cazador Vamos Vamos Gatito Ahí lo tenemos A Tetis La baja 9000 A 11000 A Baruna 11000 El otro Wow Chicos Dios Que fuertes Están Que fuertes Están No Nos acabaron Nos acabaron Hermanos Nos acabaron Llegué a tener La ilusión Llegué a sentirme De verdad Ahí En toda la entrada Tan solo Dos copas Pero bueno Nos bajaron Por acá Chicos Igual no estamos Tan lejos Seguimos a 55 copas Vamos a dejar El capítulo Hasta acá Para que no se haga Tan largo No se les olvide Dejarme el suculento Nombre para Nocturne Igual estaré Muy pendiente De mejorar Las habitas Porque ya lo tenemos Que recibir Es más Pongámosla ya Vale vale Chicos Y bueno Recuerden que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Nocturne 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 Nocturne